Los fans de Tomb Raider se indignan con la skin de Lara Croft en Call of Duty Modern Warfare 3. El lote especial dedicado al arqueóloga Lara Croft ha vuelto a la tienda de Call of Duty recientemente y la polémica ha saltado en redes por fans descontentos con la apariencia de la heroína. ¿Pero qué cojones le han hecho a Lara Croft? O sea, literalmente hay hombres teoriqueando porque este rediseño de Lara Croft para Call of Duty tiene menos zeta que el de los 90, siendo este igualmente diseñado para su agrado y mirada. ¡Es hora de salir de casa y tocar césped, chicos! Sí, amigos, ha vuelto a pasar. Un nuevo rediseño de Lara Croft ha venido para demostrarnos que las feministas y los aliades están traumatizados con los pechos grandes. Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba haciendo mis cosas de alienada oprimida, terminando de cuadrar la segunda parte de las lágrimas progres de 2023 para terminar este año por todo lo alto, cuando polémica de tetas salvaje apareció. Ya sabéis que soy una experta en este tipo de polémicas y en recolectar lágrimas de aliades llorones, que si ven un pecho de mujer les da ansiedad, y de niñatas feministas hiperventilando en Twitter. ¿Quieres ver tú también cómo lloran? Pues adelante con la intro. El tema saltó a la palestra por un tuit de Mayor Sete en el que se preguntaba qué le habían hecho a Lara Croft. Este tuit fue luego replicado por Kala2K7, una cuenta dedicada a Tomb Raider que dijo lo siguiente. ¿Podemos dejar de actuar como si la Lara Croft de Call of Duty fuera una diosa cuando es un gran insulto para los fans? Al ver la viralidad de estas dos publicaciones, puse mi granito de arena, remarcando la cara de Karen que se le había puesto a Lara. Me recosté con mi cafecito y dejé que Twitter hiciera su magia. La polémica estaba servida. De entrada, aliades y feministas salieron de sus madrigueras raudos y veloces a intentar funar a alguien, su especialidad. Pero cuando ya te has vuelto infunable como Mayor Sete o como Pablo Arcadia, poco pueden intentar la verdad. El feminismo arruinó a los videojuegos. Son enemigos del buen gusto y de la diversión, y ni hablar, enemigos de la belleza y la lindura. Quieren que todas sean horrendas como Anita Sarkisian y las activistas feas que quieren ser como ella. Los gamers no les tienen que dar cabida. Y sí, como siempre empezaron con sus señalamientos y su obsesión por el sexo de los demás. Bueno pajeros, dejaré esto aquí para ver si dejan de lloriquear por una captura en un momento muy específico. No me puedo creer que haya gente llorando porque a la Lara Croft de Call of Duty le han puesto unos pechos normales y acordes a su complexión. Y ya no se pueden pajear, digo, jugar a gusto. Pobrecito está traumado porque Lara no está sexualizada. Los hombres creen que los videojuegos son porno. Lo normal, no sexualizarla. Hacer un personaje de videojuego no el sueño húmedo de pajilleros que viven con sus padres y cuya habitación huele a cerrado. No nos cuentes que te pajeas con un dibujito. Te haces pajas con protagonistas de videojuegos. Pajeros ofendidos porque ahora el personaje tiene unas medidas realistas. Te han arruinado la paja del fin de... No, pobres pajeros. Le aprietas el cuello al ganso con un personaje de videojuego. Llámanos, podemos ayudarte. Y ya sabéis que cuando un tonto coge una linde, la linde se acaba y el tonto sigue. Así siguieron imitándose unos a otros como monos de circo, que es lo que son. Menos mal que tenemos al pollo de YouTube para que ponga en su sitio a estos aliades con exceso de bragas por planchar. No es eso, Jimmy. Es afear a un personaje porque la mayoría de feministas y personas woke no son capaces de mirarse al espejo por las mañanas. Bueno, perdón, noches, que esta gente no madruga. Porque se han destrozado el cuerpo entre pensar 200 kilos, pelos chihuahua por delquier y un largo etc. Y obviamente, si ellas no pueden mirarse ni cuando ven su reflejo en el agua, pretenden que todas y más aún en los videojuegos sean igual. Porque así, el ser procedente de Mordor, no ofenderse, ¿vale? Es una realidad. Se hará lo común y quizás ellas consigan... Y también hay muchas personas normales repartiendo a los progres más dosis de sentido común. Aunque ya os aviso que son inmunes a ellas. ¡Qué feminidad tan frágil! ¿Ustedes se piensan que a nosotros nos hace dudar de nuestra imagen con personajes como Kratos, los del Tekken, Devil May Cry, etc.? ¡No se encantan! Es porque son fantasía. De eso se trata. Devuélvanme a mi old school Lara y dejen de llorar. Está a punto de cantar, el violador eres tú. Si no hacen a sus personajes feos, revientan. Pero qué horrible está Lara, al menos que se hubieran basado en la del modelo original, además de que da mal rollo mirarla. Ahora es políticamente correcta o inclusiva, o representa a mujeres reales, o es una mujer fuerte. Horrible lo que le hacen a los personajes bajo sus ideas ridículas. El caso es que me puse a averiguar de qué versión de Lara Croft estamos hablando aquí para verla mejor y no quedarme con una sola imagen. Lara Croft, la querida protagonista de la saga de videojuegos Tomb Raider, ha vuelto hace poco a la tienda rotativa de Call of Duty por medio de una colaboración especial entre el juego de Activision y la IP de Square Enix y ha venido acompañada de una nueva polémica. No es la primera vez que la mítica heroína aparece en el shooter como una operadora, pues ya debutó hace unos meses con su leta especial en Warzone y Call of Duty Modern Warfare 2 de 2022. Sin embargo, esta sí es la primera vez que su lote aparece en la tienda del nuevo Call of Duty Modern Warfare 3 de 2023, lo que ha derivado en que miles de jugadores hayan podido volver a ver este aspecto especial y ciertos fans hayan dado su controvertida opinión al respecto. Y es que la skin de Lara Croft en Call of Duty ha sido tendencia en los últimos días en redes sociales porque a muchos jugadores no les parece que su diseño sea fiel al original o le haga justicia. Entiendo, entonces este diseño no es canon porque simplemente es un DLC para Call of Duty, así que busqué más referencias y encontré varias imágenes en donde Lara no se ve tan desfavorecida y con esa cara de estar llamando al gerente. La verdad es que el diseño para Call of Duty, después de todo, no está tan mal ni se ve tan horrendo como en la foto viral de Charo Croft. Las cosas como son. Y hay que tener en cuenta que el diseño de Lara ha ido cambiando con los años y el tamaño de sus pechos ya es una batalla perdida, nos guste o no. Desde el reinicio de la saga, el aspecto de Lara ya había rebajado el tamaño de su pecho y había hecho sus facciones menos caricaturescas ni más realistas. Yo no sé si lo saben, pero los derechos de la saga ahora mismo los tiene Amazon y están desarrollando una serie de proyectos con la franquicia, entre los que se incluyen series live action, videojuegos y películas. Y es que la encargada de llevar a imagen real a Lara es la insoportable Phoebe Waller-Bridge. Sí, la misma que destruyó a Indiana Jones este año. Que además ya se pronunció sobre el tamaño del pecho de Lara. Ella tenía una actitud, ella fue muy deliberada en lo que quería hacer. Todo eso cambió cuando se dieron cuenta de que podían promocionarla como un símbolo sexual. Ella es una saqueadora de tumbas, por lo que está increíblemente en forma. Tiene que pasar por pequeñas grietas de las rocas todo el tiempo. Es una experiencia diferente pasar por una pequeña grieta de roca cuando tiene senos más grandes que si tiene senos más pequeños. Pero no solo eso, es que una de las guionistas de The Marvels, Megan McDonnell, se va a encargar de escribir y ya ha expresado su intención de autoinsertarse descaradamente. Me encanta hacer algo inusual con la forma. Mi objetivo es sorprender y trato de escribir cosas que quiero ver. La mayoría de mis historias comienzan con cualquier funk, crisis o sentimiento que estoy viviendo. Luego descubro cómo explorar eso a través de la ficción especulativa. Así que chicos, ya os podéis ir preparando para que los nuevos productos de Tomb Raider tengan un extra de empoderamiento y turra feminista made in charos multimillonarias de Hollywood. Y es que al parecer, el cambio físico de Lara en los reboot es lo de menos, pues como prácticamente todos los reinicios enfocados en las nuevas audiencias, no solo deconstruye la belleza femenina, sino que dejan en un segundo plano el desarrollo del personaje y de la historia. Según mi amiga Fer, esto es precisamente el fallo de la nueva trilogía. Estoy hasta el chumi del sempiterno posteo sobre las bufas de Lara Croft. Que honestamente, si haces un personaje realista, no me pega que tenga dos airbags ahí puestos. Pero curiosamente, nadie se queja de lo increíblemente mediocre que ha sido la nueva trilogía de Tomb Raider. Las mecánicas y las físicas, mediocres. El crafteo y el luteo, mediocres. Los puzles son los más destacables, pero en todos los juegos siguen la misma lógica. El diseño de los tres juegos es el mismo, las questlines son idénticas en todos sin llegar a profundizar en por qué los malos son malos y con una Lara Croft que flojea en su intrahistoria, dándote absolutamente igual que mueran sus compañeros porque el juego no profundiza en la relación que tienen con Lara. Es más, las partes en las que intentan profundizar en la vida de Lara es que son las más coñazos. Vamos, es que la nueva trilogía del God of War le da mil vueltas en absolutamente todo a la de Tomb Raider. Pero aquí el personal preocupado por las putas tetas. Si no jugáis a videojuegos, por favor, no opinéis. Gracias. Y si me ponen un juego de Tomb Raider con unas questlines interesantes, con una Lara que haga algo más que lo de siempre, buscar tesoro, recoger tesoro, matar malos, muchos jugadores lo agradeceríamos. O si te limitas a lo mismo de siempre, al menos dame más y mejores mecánicas. O sea, lo de siempre. Cambian al personaje para hacerlo adecuado a los sensibles cerebritos progres, la mayoría de la gente lo acepta porque, en el fondo, lo que importa de un juego es la diversión, pero el trabajo de guión y de historia e incluso el desarrollo del personaje que han cambiado acaba siendo soso, superficial y aburrido. Pero del plot twist de toda esta polémica me enteré por este tuit de Mario Mojica. Resulta que Lara Croft tiene poca delantera porque, claro, ¿cómo la vamos a sexualizar? Eso está muy mal porque cosifica a las mujeres y bla 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 bla. Pero el DLC para el mismo juego de Nicki Minaj sí que tiene las curvas y los pechos de la cantante intactos. Cualquiera diría que estos desarrolladores progres solo encuentran problemática la sexualización de los personajes, que son un icono sexual para los hombres blancos heteros y los estilos sexualizados de las divas racializadas son empoderadores y eso sí que hay que respetarlos. Una doble vara de medir de la misma compañía que acalla las denuncias por acoso sexual y desigualdad salarial con 54 millones de dólares para que se deje de investigar a los directivos. ¡Qué curioso, ¿no? En fin, a estas alturas nada me sorprende de las reacciones de una polémica así en Twitter. Por un lado tenemos a los jugadores tradicionales que se preguntan a dónde ha ido a parar lo que hacía característico al personaje, tanto en su forma física como la diversión del juego y la historia interesante que tenía Lara. Y por otro lado tenemos a los lloroncitos habituales que transforman estas críticas legítimas en un hombre de paja al que va a pulear sin descanso. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito, chao.